Buenas noches, como están? Bendiciones para todos. Vamos a preparar algo para la cena. Muy sabroso y fácil y con muy pocos ingredientes, cosas que no son tan caras y podemos comprarlas, verdad? Vamos a hacer unas pechugas asadas, aquí ya las tenemos, miren. Les vamos a poner nada más pimienta y sal. Y estas pechugas van a ir acompañadas de zanahoria, calabaza, betabel, ejotes. Y le vamos a poner también brócoli, aquí lo tenemos, miren. Estas verduras nada más las voy a hacer al vapor. Aquí ya tengo listo el traste, la cacerola pues a donde voy a cocer la verdura, miren. Ahí voy a poner ya la verdurita porque ya el agua está caliente y le pongo, nada más es con el puro vapor se va a cocer la verdura. Y mientras estamos aquí preparando la verdura, estamos cociendo calabaza, miren. Ahí tenemos la calabaza, aquí está, miren. Ya se está cociendo, le vamos a poner un piloncillo y le vamos a poner un tubito de canela para que se coza bien bonito. Y pues miren, mis amigos, así está quedando la verdura al vapor. Miren, ahí está ya. Le vamos a poner la calabacita porque no vamos a dejar que la verdura le coza mucho. Y vamos a ir poniendo el brócoli también. Y esto va a quedar delicioso. Y pues miren, así quedó la calabaza ya bien cocida. Ahora vamos a preparar un atole de calabaza. Ahí tenemos ya aquí todo el juguito de la calabaza, miren, con su canela y su panela. La calabaza la lavamos muy bien para poder ocupar todo su jugo para hacer este delicioso atole. Y le vamos a poner un litro de leche. Aquí está, miren. Ya bien calientita. Para que esto se vaya cociendo muy bien. Miren, y ahorita vamos a licuar la calabaza para ponérsela, ya que esté hirviendo. Vamos a empezar a quitarle la cáscara, miren, para poder hacer el atole. Ya esta calabaza está bien cocidita, miren. Queda la cascarita sin nada. Aquí tenemos la... Listo. Y pues miren, vamos a moler la calabaza, ¿verdad? Para hacer el atole, aquí ya la tenemos bien. Le quitamos bien la cáscara. La vamos a echar aquí en la licuadora. Para molerla. Ahí está, listo. Y pues miren, ya está hirviendo la leche. Ahora le vamos a poner la calabaza. Que la licuamos también con tantita leche. Para que quede esto bien delicioso. La pueden preparar, ¿eh? Está bien fácil y queda bien rico. Y pues miren, así quedó el atole de calabaza. Ya está bien cocidito. Y pues vamos a esperar que fríe un poquito para disfrutarlo, ¿verdad? Y mientras, vamos a ir asando ya las pechugas. Aquí ya las tenemos bien marinadas con ajo y sal. Y nada más son asaditas. Estas no llevan nada de grasa. Para acompañarlas, pon las verduritas al vapor. Miren qué bonito está hirviendo. Ahí sí se ve, miren. Se queda bien rico. Está hirve, hirve. Y aquí se están cociendo las pechugas, miren. Y pues así nos quedó, miren, la verdura al vapor. Y aquí tenemos ya las pechugas asadas, miren. Y pues vamos a acompañar el platillo para saborearlo. Y pues miren, mis amigos, así está el platillo con su pechuguita, su betabel, calabacita, zanahoria, ejotes y brócoli. Y pues vamos a saborear este rico platillo. Y no nos puede faltar aquí una tacita de atole de calabaza, bien sabroso. Le vamos a poner tantito limón para que esté más rico esto de lo que ya está. Las verduras no tienen sal, eh. Nada más la pechuguita. Y nada más. Está esto bien rico. Prepárenlo que está bien fácil y sencillo y queda muy sabroso. Y también el atolito de calabaza. Pueden preparar lo que está. Es una delicia. Buenas noches, que descansen. Bendiciones para todos.